Varias instituciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente participaron de una marcha, una feria educativa y un apagón simbólico de luces agendadas en la capital para la denominada la Hora del Planeta, que se celebró este sábado en más de 200 países. Como verán ha sido un gran esfuerzo armar este símbolo de la Hora del Planeta, que es el 60, símbolo de darle 60 minutos a nuestro querido planeta, a nuestra casa grande. Estamos muy felices porque ha sido una coordinación con todas las instituciones, la gobernación, el gobierno municipal y todos los escados de nuestra ciudad. Estamos felices de que las personas estén acá participando con nosotros en sus casas y que no solo sea una vez al año la Hora del Planeta. Bueno, oficialmente tenemos paralelamente a esto una exposición de varias instituciones medioambientales que están explicando su trabajo y también invitando a la población a que se unan a estas instituciones. Nosotros también estamos aprovechando para invitar a personas a que se unan a nuestro grupo Scout. Estamos muy felices con el trabajo de los chicos, que ustedes verán son niños, niños muy pequeños de 7 a jóvenes que tienen 18, 20 años que están comprometidos con el medioambiente, con nuestro planeta.